Si no te hubieras ido, sería tan feliz Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No vayas presumiendo, no vayas presumiendo Dejarnos, no queremos dejarnos Pero ellos no entienden Porque amores como este No se van de a punto El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas En su carrera, Marco Antonio Solís No solo ha escrito temas Para poderosos artistas hispanohamericanos Sino también los ha cantado con ellos Después de tantos éxitos consecutivos en el año 2010 Marco Antonio Solís lanza Esta canción fue elegida como el tema principal De la telenovela Teresa Producida por Televisa Para el año 2011 comienza la gran gira De En Total Plenitud Éxito total por Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, México, Argentina Y Estados Unidos Para el año 2011 fue elegido como artista de la década Por los premios Billboard latinos Gracias a sus más de 30 años De trayectoria musical Marco Antonio Solís deja una estela de talento poderosa Con los bookies logró consagrar éxitos Que aún se escuchan en todas partes del mundo Luego, como solista Su arte para componer e interpretar Su arte para componer e interpretar se desbocó en maravillosos resultados Sus temas se convirtieron en los aliados de enamorados y despechados 40 años de carrera Más de 300 canciones 80 millones de discos vendidos Todo esto se resume en un nombre Marco Antonio Solís El bookie Un mexicano que aún Tiene mucho Por regalarnos Te quiero, te quiero Se oye mi pecho Ese grande amor que me has hecho La pido, la pido Te siento, dormido Yo quiero ser más que tu amigo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!